Llega el momento de despedir este año tan diferente. Y de pasárnoslo muy bien, que nos lo merecemos. Y lo haremos a lo grande. Con nuestras mejores galas, como ya es costumbre. Y nuestros chistes malos, como también es costumbre. Vamos con muchísima alegría. Nos vemos esta noche vieja en Antena 3.